Llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro. Lo habíamos dicho en no sé cuántas ocasiones, Chile se jugaba su futuro el día de ayer. El día de ayer, en una votación plebiscitaria, con voto obligatorio además, Chile diría si aprobaba o no aprobaba el texto constitucional que le proponían las izquierdas en una constitución farragosa, larguísima, más larga que la de Colombia, con eso les digo todo, y que le abriría paso a una manera de ser izquierdista comunista. Chile tendría que decir que sí o que no. Las encuestas daban en general una victoria para el rechazo, pero una victoria corta, estrecha, que en ningún caso llegaría a los 10 puntos de diferencia. Y Chile dijo no, no, rechazo la constitución, pero no por 3, ni por 5, ni por 10 puntos de diferencia, por 24 puntos de diferencia, 24 puntos de diferencia. Una manifestación contundente del pueblo chileno. No me vengan con ese enredo de una constitución nueva, de una constitución izquierdista. ¿Qué significa eso? ¿Me quedo con la constitución actual? Ah, pero no, pero no. Aprendimos de Colombia. Aprendimos de Colombia cuando en un plebiscito, en el que el gobierno se jugó íntegro, con toda la propaganda oficial, con todo el peso del Estado en favor del sí, Colombia dijo no, y salimos a negociar no. Bueno, salieron algunos, cuyo nombre nos reservamos porque no quisiéramos recordarlos en estos momentos. A negociar, negociar qué, negociar qué, si fue el pueblo el que salió a la calle en Colombia y dijo no. Y ese era el punto final. Ah, pero Colombia salió a negociar. Y ahí estaba el tramposo de Juan Manuel Santos listo para la negociación. Y entonces recorrió el mundo diciendo que la diferencia había sido muy corta, que por consiguiente se negociaba. Y la negociación terminó en que se dijo sí. Y el no se convirtió en un sí. Eso pasó en Colombia. Y ahora los chilenos están viendo con verdadero estupor que les espera algo parecido. Ya el presidente Boric en las últimas encuestas o en los últimos momentos de esas encuestas, advirtiendo que podía perder, había dicho que de todas maneras el proyecto constituyente continuaría. ¿Cómo que continuaría? Si el pueblo, reunido, en plebiscito, con voto obligatorio además dice que no. Ah, pues ocurrió, ocurrió. Y están copiando el triste esquema de lo que pasó en Colombia. El pueblo dijo no, pero le están diciendo que sí. Es decir, que dijo no, pero que el proyecto constituyente continúa. Chile perdiendo energía, perdiendo oportunidades maravillosas, derrotando el crecimiento económico más sostenido que ha tenido la región, derrotando un desarrollo social sin precedentes, derrotando las maravillas de la Chile que existió y que se mantuvo y que se multiplicó con la constitución anterior sin que le estorbara para nada. Ahora, a discutir una nueva constitución después de que el pueblo dice no. Y dice no por 24 puntos de diferencia. Ah, pero el ejemplo colombiano. Ese lo debió recibir el señor Boric. Pregunten por quién. ¿Quién le contaría que eso no tiene importancia? Que así pierda. Continúa con el proyecto constituyente. Y que no faltará el majadero que resuelva negociar lo que no es negociable. La voluntad del pueblo no es negociable por nadie, en ninguna circunstancia, de ninguna manera. Pero aprendimos o aprendieron de Colombia y están diciendo que continúan con el proceso constituyente. En suma, queridos amigos, que la desventura de Chile continúa. Que no terminó. Que el pueblo dijo no. Dijo no por la abrumadora cifra de 24 puntos de diferencia. Pero es como que hubiera dicho que sí. Que no se aprobaba enteramente la constituyente que estaba puesta a su consideración. Pero que continuaba el proceso constituyente. Y la derecha no dijo nada porque la derecha estaba lista a aceptar unas negociaciones y unas conversaciones que son jurídicamente imposibles, políticamente inviables. El pueblo dijo no. Y el no del pueblo es no rotundo y categórico. Pues no, pues no. Al igual que en Colombia, allá quieren seguir discutiendo el proceso constituyente. En suma, queridos amigos, tenemos que decirle que el pueblo chileno rechazó el proyecto de constitución. Pero que el país, copiando lo que pasó en Colombia, quiere continuar con el proceso constituyente. Tal vez volviendo al Congreso. Tal vez haciendo quién sabe cuál diablura para desconocer el mandato popular. De manera que Chile dijo no. Pero ese no puede parecerse aún sí. Válganos Dios, cómo nos parecemos. Y cómo aprendieron de nosotros esa dolorosa lección. La que pasó con el plebiscito. En el que contra viento y marea dijimos que no. Y nos negociaron. Bueno, en Chile aprendieron y también se van a negociar el no contundente que dijo el pueblo chileno en las urnas el día de ayer. Ese es el resumen de lo que ha acontecido. Un no que por obra de estos artífices de la izquierda puede parecerse aún sí. Vaya Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!